Tú eres la ladrona de mi rumbo El corazón que yo guardaba para amar a ganar Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame así Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado